Salgo pa' la calle y todo luce bien, mi dos bolsillos también. Tengo el verde, tengo el blanco, aquí tengo el papel y corrupción en la sien. Salgo pa' la calle y todo luce bien, mi dos bolsillos también. Tengo el verde, tengo el blanco, aquí tengo el papel y corrupción en la sien. Hay corrupción de este lado, ya tenemos un coro armado. Estamos computados, fabulanos, miércoles parados. Aquí nadie se guilla, cada quien anda con su manilla. Y el que baja cuatro gol, ese es el que menos brilla. Andamos de villa y villa dando estilla, camalona sencilla que se quillan y después se nepatillan. Quieren hacer coro, porque valemos más que el oro, pero damos cloro. Que eso es romo, juca y bimbolo, na' más. Vamos a tripear, valde miles de rocha, me quiero olvidar. De que los gogos me quieren acotar. Vamos a janguear sin demas, pero sin ronca. Si salimos pa' la calle con la tola, asegura que el snack. Ya niggas whack, you die, no play it back. Me infiltré en el juego como en los 60, lo hizo el crack. Ya niggas whack, you die, no play it back. Me infiltré en el juego como en los 60, lo hizo el crack. Salgo pa' la calle y todo luce bien, mis dos bolsillos también. Tengo el verde, tengo el blanco, aquí tengo el papel. Y corrupción en la piel. Salgo pa' la calle y todo luce bien, mis dos bolsillos también. Tengo el verde, tengo el blanco, aquí tengo el papel. Ahora me paso y póngame un stop por si me paso. No saques clavos, no, que en mi bolsillo tengo el mazo. Esto es cero paquete, aquí gatamos, nos buscamos. Cero problema, socio ni nos preocupamos. Y cuidado si te me quita, no, que te nos brille usted. No tiene money, no, no da la liga. Que estamos con otros niveles, fuera de tu presupuesto. Gozando la buena vida, claro que por supuesto. Y no puedo con los fuertes, cero frequeo. Es que estamos en joseo, cero divareo. Mírame y ubica, que bien me veo. Te maté sin ponerte un dedo. Salgo pa' la calle y todo luce bien, mis dos bolsillos también. Tengo el verde, tengo el blanco, aquí tengo el papel. Y corrupción en la piel. Salgo pa' la calle y todo luce bien, mis dos bolsillos también. Tengo el verde, tengo el blanco, aquí tengo el papel. Y corrupción en la piel. Corrupción. Calibre. Ponisco. Oye, la manilla no me puede salir del pantalón. Dale un cheque, un cheque. Espérate que tengo apagado, pero que no tengo menudo. Son cojitas de dos mil. Solo nada, gente. A DJ Arte. Vuelve, vuelve, mete la mano también. Que es verdad que no puedo. ¿Por qué? Ven, ven, ven. No lo hagas fuerte. Vamos a un lado. J1, el abuelo, el buitre, el pop y el pop. El flow. Kelvin Capone. ¡Wuye! Caranday. Eh, ¿eso está el cheque? No lo decían al favor. Oh, Imperio Studio. Día y arte en la mezcla. ¡Wah!